En lo que va del mes de agosto, la Coordinación Estatal de Preparatoria Abierta tiene inscritas a 110 personas quienes cursarán su educación media superior en el sistema no escolarizado. El sistema es flexible, por lo que en entrevista al coordinador Marcelino Sacapanzi Aro dijo que permite a las y los estudiantes tengan tiempo para desarrollar actividades laborales. Los alumnos estudian por su propia cuenta con libros, antologías que se les proporciona aquí en base a su pedimento cada 15 días. Depende de las materias, si presentan dos, si depende de la que sea, se les presta el libro. Claro, con su credencial de preparatoria abierta y se los lleva por 15 días. Los estudia y si tiene dudas tenemos un equipo de asesores de diferentes materias, diferentes áreas y ellos les explican, les aclaran la dificultad que presentan. Y ya una vez con eso presentan sus exámenes, nos devuelven los libros y luego piden a los 15 días otros dos libros o tres y así sucesivamente. Entonces ellos también se dan su tiempo para estudiar. No hay una escuela, no hay salones, no hay maestros así como los conocemos, sino son asesores. Y ellos estudian por su cuenta en el tiempo que les da su oportunidad, su trabajo. Debido a que el modelo no es presencial, en un periodo de 8 a un año 4 meses, los alumnos culminan su educación preparatoria. Algunos de ellos están en las universidades, inclusive en el ciclo escolar, entraron a las universidades recientemente unos 10, 12. Alumnos de aquí están y aprobaron su examen y están en la UAT, están en Puebla. Esa es la gran satisfacción que vemos que el sistema es bueno. Zacapanciaro dijo que cada 15 días se abre el periodo para solicitar examen, por lo que los estudiantes eligen los días que desean aprobar el módulo. Ahí sí es su calendario que nos manda Sistemas Abiertos de México y donde se marca los días de solicitud y los días de presentación. Ahí viene el alumno, no se pierde, dice tal fecha es semana de solicitud. Por ejemplo, esta es semana de solicitud y puede venir de lunes, martes, el día que quiera de esta semana y a la hora que quiera de esta semana y solicitar sus dos exámenes. Ella viene porque lee en su calendario qué día le quiere, sábado o domingo. De 9 a 12 el sábado o el mismo sábado de 12 a 3 o el domingo de 9 a 12 o de 12 a 3. O sea, tiene cuatro opciones, dos días, cuatro opciones para poder decir quiero en tal hora y tal materia. Él escoge, entonces eso también le favorece y es cada 15 días la presentación de sus exámenes. Actualmente más de 11.000 estudiantes forman parte del Sistema de Preparatoria Abierta. Para solicitar información o inscribirse en esta modalidad, marque al 01-246-46-654-91. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.